Esto es Sureña, esto se llama El Poblano, algo original de nosotros, esperemos que les guste Y arriba Puebla Yo soy poblano mi compa, lo digo con mucho orgullo A ninguno me derrajo, para morir yo he nacido Por mi patria o mi estado, con cualquiera yo me miro De Puebla todos cotizan, besar a una china poblana Pero no es fácil mi compa, ellas respetan las rayas Son hembras que no traicionan, ellas son todo unas damas Yo la de Tapia querido, lugar donde yo he nacido Ahí te vean de frente, ni un lugar desconocido Ahí te brindan la mano, si es que tú eres buen amigo Y que estés verde, y a nadie me pido fría Las mujeres son mi gusto, por ellas yo doy la vida Como si Dios de Guarache, y con mucha dignidad Si algo tira no me ofrece, la muerte puede encontrar Y cargo siempre mi pistola, por si me quieren quebrar No se confunda mi compa, si nos llaman camoteros Son negocios clandestinos, los que algunos tenemos Tenemos comprada la ley, de Tijuana hasta Guerrero Muchos se creen a la cara, y otros aguilillas reales No más porque son grandotes, con un tercio de acaguales Pero son igual que yo, pinches calales, no pade Y las mujeres son mi gusto, por ellas yo doy la vida Ahí quedó ¡Suscríbete al canal!